La luna está apareciendo Y mis ganas de salir también Y bebé yo ando buscando La oportunidad de decirte Que por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Y hasta anocheciendo Y ando buscando la solución Una gatita que sea fina Pero que si yo la toco se convierta en loba Pa' que sea mi loba Y hasta anocheciendo Y ando buscando la solución Una gatita que sea fina Pero que si yo la toco se convierta en loba Loba, loba, loba Esta noche salí como Jacob Black Black Alejándote de lo que quiero morderte Tienes 21 y yo que juego Blackjack Casi estoy seguro que es mi día de suerte Porque es fina, elegante, más deportiva Me encanta cuando me habla Cuando me toca, cuando me mira Ya saben en la disco que es la dueña de la esquina Me sube la autoestima siempre que la tengo encima Y de noche mi gatita sale sola, sola, sola Lo prende y también toma, toma, toma No es timida, va a to'a, to'a, to'a Y esa gata hoy la convierto en loba Y por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Yeah Y hasta anocheciendo Ya ando buscando la solución Una gatita que sea fina Pero que si yo la toco se convierta en loba Pa' que sea mi loba Ya hasta anocheciendo Ya ando buscando la solución Una gatita que sea fina Pero que si yo la toco se convierta en loba Loba, loba, loba Yo también ando suelto Busco una gata de calle Que se escapó de su dueño Y que no está en sus planes Que alguien la ate Y vamos a darle de nuevo De noche mi gatita sale sola, sola, sola Lo prende y también toma, toma, toma No es timida, va a to'a, to'a, to'a Y esa gata hoy la convierto en loba Yeah, yeah, dude, yeah, king Lo dé el espacio, mami This is the big one No fuimos sin equipaje Jeje, jeje, viena que lo atraje La luna está apareciendo Y mis ganas de salir también Y, bebé, yo ando buscando Oportunidad de decirte Que por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Y hasta anocheciendo Y ando buscando la solución Una gatita que sea fina Pero que si yo la toco se convierta en loba Pa' que sea mi loba Y hasta anocheciendo Y ando buscando la solución Una gatita que sea fina Pero que si yo la toco se convierta en loba Loba, loba, loba Esta noche salí como Jacob Black Black Alejándote de los que quieren morderte Tienes 21 y yo que juego Blackjack Casi estoy seguro que es mi día de suerte Porque afina, elegante, más deportiva Me encanta cuando me habla Cuando me toca, cuando me mira Ya saben en la disco que es la dueña de la esquina Me sube la autoestima siempre que la tengo encima Yeah, yeah, yeah De noche mi gatita sale sola, sola, sola Lo prendí y también toma, toma, toma Lo intimidaba toda, 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 toda Y esa gata hoy la convierto en loba Y por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Loba, 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 loba Yo también ando suelto Busco una gata de calle Yeah, yeah Mira que lo traje, mira que lo traje La luna está apareciendo Y mis ganas de salir también Y bebé yo ando buscando Tengo la oportunidad de decirte Que por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Yeah Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierta en loba Pa' que sea mi loba Ya hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierta en loba Loba, loba, loba Esta noche salí como Jacob Black, Black Alejándote de los que quieren morderte Tienes 21 y yo que juego blackjack Casi estoy seguro Que es mi día de suerte Porque fina Elegante, más deportiva Me encanta cuando me habla Cuando me toca Cuando me mira Ya saben en la disco Que es la dueña de la esquina Me sube la autoestima Siempre que la tengo encima Yeah, yeah, yeah Noche en mi gatita Salo y sus ojos Sola, sola, sola Lo prende y también Toma, toma, toma Me estímidao a toa, toa, toa Y esa gata Hoy la convierto en loba Y por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Yeah Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Pa' que sea mi loba Ya está anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Loba, 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 loba Yo también ando suelto Busco una gata de calle Que se escapó de su dueño Y que no está en su plan Que alguien la haste Big one Y vamos a darle de nuevo De noche mi gatita sale sola, sola, sola Lo prendí también Toma, toma, toma Lo intimidaba a toa, toa, toa Y esa gata Hoy la convierto en loba Yeah Yeah Roo Shaking Lo del espacio, mami This is the big one No fuimos sin equipaje Yeah Dime que lo traje La luna está apareciendo Y mis ganas de salir también Y bebé yo ando buscando La oportunidad de decirte Que por tus ojos me muero Pero pa' hacerte sincero Solo quiero desvestirte Yeah Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierta en loba Pa' que sea mi loba Ya Hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierta en loba Loba, loba, loba Esta noche salí como Jacob Black Black Alejándote de los que quieren morderte Tienes 21 y yo que juego Black Jack Casi estoy seguro que mi día es de suerte Porque es fina Elegante, más deportiva Me encanta cuando me habla Cuando me toca Cuando me mira Ya saben en la disco Que es la dueña de la esquina Me sube la autoestima Siempre que la tengo encima Yeah, yeah, yeah De noche mi gatita sale sola Sola, sola, sola Lo prende y también Toma, toma, toma No estoy mirada Toda, toda, toda Y esa gata Hoy la convierto en loba Y por tus ojos me muero Pero pa' hacerte sincero Solo quiero desvestirte Yeah, yeah Ya está anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Pa' que sea mi loba Ya está anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Loba, loba, loba Yo también ando suelto Busco una gata de calle Que se escapó de su dueño Y que no está en sus planes Que alguien la ate Big one Y vamos a darle de nuevo De noche mi gatita sale sola Sola, sola, sola Lo prende y también Toma, toma, toma No estoy mirada Toda, toda, toda Y esa gata Hoy la convierto en loba Yeah, yeah Rucha King Lo del espacio, mami This is the big one No fuimos sin equipaje Yeah, yeah Mira que lo traje La luna está apareciendo Y mis ganas de salir también Y bebé yo ando buscando Oportunidades de decirte Que por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Solo quiero desvestirte Yeah Como Jacob Black Black Alejándote de lo que quiero morderte Tienes 21 y yo que juego blackjack Casi estoy seguro que es mi día de suerte Porque es fina Elegante, más deportiva Me encanta cuando me habla Cuando me toca Cuando me mira Ya saben en la disco Que es la dueña de la esquina Me sube la autoestima Siempre que la tengo encima Yeah, yeah, yeah De noche mi gatita sale sola, sola, sola Lo prendí también Toma, toma, toma No estoy mirada toda, toda, toda Y esa gata Hoy la convierto en love Y por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Yeah Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Pa' que sea mi loba Ya hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Loba, loba, loba Yo también ando suelto Busco una gata de calle Que se escapó de su dueño Y que no está en sus planes Que alguien la ate Big one Y vamos a darle de nuevo De noche mi gatita sale sola, sola, sola Lo prendí también Toma, toma, toma No estoy mirada toda, toda, toda Y esa gata Hoy la convierto en love Yeah, yeah Roo, shake King Lo del espacio, mami This is the big one No fuimos sin equipaje Yeah, yeah Dina que lo traje La luna está apareciendo Y mis ganas de salir también Y bebé yo ando buscando Oportunidad de decirte Que por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Yeah, yeah Ya está anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierta en loba Pa' que sea mi loba Ya está anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Yeah, yeah Yeah, yeah Y la noche mi gatita sale sola Sola, sola, sola Lo aprendí también Toma, toma, toma No estoy mirada toda, toda, toda Y esa gata Hoy la convierto en love Y por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Yeah, yeah, yeah Ya está anocheciendo Ya está anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierta en loba Loba, loba, loba Yo también ando suelto Busco una gata de calle Que se escapó de su dueño Y que no está en su plan Y que alguien la ate Big one Y vamos a darle de nuevo De noche mi gatita sale sola Sola, sola, sola Lo aprendí también Toma, toma, toma No estoy mirada toda, toda, toda Y esa gata Hoy la convierto en love Yeah, yeah Roo, shake, king Lo de la espacio, mami This is the big one No fuimos sin equipaje Y die, die, die Dina que lo traje La luna está apareciendo Y mis ganas de salir también Y bebé yo ando buscando Oportunidad de decirte Que por tus ojos me muero Pero pa' hacerte sincero Solo quiero desvestirte Yeah Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierta en loba Pa' que sea mi loba Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierta en loba Loba, loba, loba Esta noche salí como Jacob Black, black Alejándote de los que quieren morderte Tienes 21 y yo que juego blackjack Casi estoy seguro Que es mi día de suerte Porque afina Elegante, más deportiva Me encanta cuando me habla Cuando me toca Cuando me mira Ya saben en la disco Que es la dueña de la esquina Me sube la autoestima Siempre que la tengo encima Yeah, yeah, yeah Esta noche mi gatita sale sola, sola, sola Lo prendí también Toma, toma, toma La estímida va a toa, toa, toa Y esa gata Hoy la convierto en loba Y por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Yeah Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Pa' que sea mi loba Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Loba, loba, loba Yo también ando suelto Busco una gata de calle Que se escapó de su dueño Y que no está en sus planes Que alguien la ate Big one Y vamos a darle de nuevo De noche mi gatita sale sola, sola, sola Lo prendí también Toma, toma, toma La estímida va a toa, toa, toa Y esa gata Hoy la convierto en loba Yeah, yeah Rucha King Lo del espacio, mami This is the big one No fuimos sin equipaje Yeah, yeah Dina que lo traje La luna está apareciendo Y mis ganas de salir también Y bebé yo ando buscando Oportunidad de decirte Que por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Solo quiero desvestirte Yeah Como Jacob Black Black Alejándote de los que quieren morderte Tienes 21 y yo que juego blackjack Casi estoy seguro que es mi día de suerte Porque es fina, elegante, más deportiva Me encanta cuando me habla, cuando me toca, cuando me mira Ya saben en la disco que la dueña de la esquina Me sube la autoestima siempre que la tengo encima Yeah, yeah, yeah Y esa gata Hoy la convierto en loba Y por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Yeah, yeah Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Pa' que sea mi loba Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Loba, loba, loba Yo también ando suelto Busco una gata de calle Que se escapó de su dueño Y que no está en sus planes Que alguien la ate Big one Y vamos a darle de nuevo De noche mi gatita sale sola, sola, sola Lo prendí también Toma, toma, toma Lo intimidaba Toda, toda, toda Y esa gata Hoy la convierto en loba Yeah, yeah Rú Yeah, king Lo del espacio, mami This is the big one No fuimos sin equipaje Yeah, yeah Mira que lo traje La luna está apareciendo Y mis ganas de salir también Y bebé yo ando buscando La oportunidad de decirte Que por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Yeah Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierta en loba Pa' que sea mi loba Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierta en loba Loba, loba, loba Esta noche salí como Jacob Black Black Alejándote de los que quieren morderte Tienes 21 y yo que juego blackjack Casi estoy seguro que es mi día de suerte Porque fina Elegante, más deportiva Me encanta cuando me habla Cuando me toca Cuando me mira Ya saben en la disco Que es la dueña de la esquina Me sube la autoestima Siempre que la tengo encima Yeah, yeah, yeah De noche mi gatita Sale sola, sola, sola Lo prendí y también Toma, toma, toma La estimidad va a toa, toa, toa Y esa gata Hoy la convierto en loba Y por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Yeah Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Pa' que sea mi loba Ya hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Loba, loba, loba Yo también ando suelto Busco una gata de calle Que se escapó de su dueño Y que no está en sus planes Que alguien la bate Big one Y vamos a darle de nuevo De noche mi gatita Sale sola, sola, sola Lo prendí y también Toma, toma, toma La estimidad va a toa, toa, toa Y esa gata Hoy la convierto en loba Yeah Rú, ya, king Lo del espacio, mami Diciste big one No fuimos sin equipaje Y die, gen Dina que lo traje La luna está apareciendo Y mis ganas de salir también Y bebé yo ando buscando La oportunidad de decirte Que por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Yeah Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierta en loba Pa' que sea mi loba Ya está anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierta en loba Loba, loba, loba Esta noche salí como Jacob Black Black Alejándote de los que quieren morderte Tienes 21 y yo que juego Blackjack Casi estoy seguro que es mi día de suerte Porque es fina Elegante, más deportiva Me encanta cuando me habla Cuando me toca Cuando me mira Ya saben en la disco Que es la dueña de la esquina Me sube la autoestima Siempre que la tengo encima Yeah, yeah, yeah De noche mi gatita Sale sola, sola, sola Lo prendí y también Toma, toma, toma Lo estímida va a toa, toa, toa Y esa gata Hoy la convierto en loba Y por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Yeah Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Pa' que sea mi loba Ya hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Loba, loba, loba Loba Yo también ando suelto Busco una gata de calle Que se escapó de su dueño Y que no está en su plan Y que alguien la ate Big one Y vamos a darle de nuevo De noche mi gatita sale sola, sola, sola Lo prendí y también Toma, toma, toma Lo intimidaba to'a, to'a, to'a Y esa gata Hoy la convierto en loba Yeah, yeah Roo, yeah King Lo de el espacio, mami This is the peak one No fuimos sin equipaje Yeah, yeah Dina que lo traje La luna está apareciendo Y mis ganas de salir también Y bebé, yo ando buscando Tengo la oportunidad de decirte Que por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Yeah Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Pa' que sea mi loba Loba, 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 loba Esta noche salí como Jacob Black Black Alejándote de lo que quiere morderte Tienes 21 y yo que juego Blackjack Casi estoy seguro que es mi día de suerte Porque fina, elegante, más deportiva Me encanta cuando me habla, cuando me toca, cuando me mira Ya saben en la disco que es la dueña de la esquina Me sube la autoestima siempre que la tengo encima Yeah, yeah, yeah De noche mi gatita sale sola, sola, sola Lo prendí y también toma, toma, toma Lo estímido a toda, a toda, a toda Y esa gata hoy la convierto en loba Y por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Yeah Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Pa' que sea mi loba Ya hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Loba, loba, loba Yo también ando suelto Busco una gata de calle Que se escapó de su dueño Y que no está en sus planes Que alguien la ate Big one Y vamos a darle de nuevo De noche mi gatita sale sola, sola, sola Lo prendí y también toma, toma, toma Lo intimidaba toda, toda, toda Y esa gata Hoy la convierto en loba Yeah Roo Shaking Lo del espacio, mami This is the big one No fuimos sin equipaje Yeah Ken Mira que lo atraje La luna está apareciendo Y mis ganas de salir también Y bebé, yo ando buscando La oportunidad de decirte Que por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Yeah Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierta en loba Pa' que sea mi loba Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierta en loba Loba, loba, loba Esta noche salí como Jacob Black Black Alejándote de los que quieren morderte Tienes veintiuno Y yo que juego blackjack Casi estoy seguro Que es mi día de suerte Porque es fina Elegante, más deportiva Me encanta cuando me habla Cuando me toca Cuando me mira Ya saben en la disco Que es la dueña de la esquina Me sube la autoestima Siempre que la tengo encima Yeah, yeah, yeah Noche en mi gatita Sale sola, sola, sola Lo prendí y también Toma, toma, toma Me estimidaba toda, toda, toda Y esa gata Hoy la convierto en loba Y por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Yeah Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Pa' que sea mi loba 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 Yo también ando suelto Busco una gata de calle Yeah Que se escapó de su dueño Que se escapó de su dueño Y que no está en sus planes Que alguien la ate Big one Y vamos a darle de nuevo De noche mi gatita sale sola, sola, sola Lo prendí y también Toma, toma, toma Lo intimidaba toda, toda, toda Y esa gata Y esa gata Hoy la convierto en loba Yeah, yeah Root Sheet King Lo del espacio, mami This is the big one No fuimos sin equipaje Yeah, yeah Mira que lo atraje La luna está apareciendo Y mis ganas de salir también Y bebé yo ando buscando La oportunidad de decirte Que por tus ojos me muero Pero pa' hacerte sincero Solo quiero desvestirte Yeah, yeah Ya está anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierta en loba Pa' que sea mi loba Ya está anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierta en loba Loba, loba, loba Loba Esta noche salí como Jacob Black Black Alejándote de lo que quiero morderte Tienes veintiuno Y yo que juego Blackjack Casi estoy seguro Que es mi día de suerte Porque es fina Elegante Más deportiva Me encanta cuando me habla Cuando me toca Cuando me mira Ya saben en la disco Que es la dueña de la esquina Me sube la autoestima Siempre que la tengo encima Yeah, yeah, yeah Noche mi gatita Sale sola, sola, sola Lo prendí también Toma, toma, toma Me estimidaba Toda, toda, toda Y esa gata Hoy la convierto en loba Y por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Yeah Y hasta anocheciendo Y ando buscando la solución Una gatita que sea fina Pero que si yo la toco se convierte en loba Pa' que sea mi loba Ya hasta anocheciendo Y ando buscando la solución Y ando buscando la solución Una gatita que sea fina Lo va Pero que si yo la toco se convierte en loba Lo va, lo va, lo va Lo va, lo va Yo también ando suelto Busco una gata de calle Que se escapó de su dueño Y que no está en sus planes Que alguien la ate Big one, y vamos a darle de nuevo De noche mi gatita sale sola, sola, sola Lo prendí también, toma, toma, toma Lo intimidaba toda, toda, toda Y esa gata, hoy la convierto en loba Yeah, yeah, rule, shake, king Lo del espacio, mami This is the big one, no fuimos sin equipaje Die, 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 mira que lo traje La luna está apareciendo Y mis ganas de salir también Y bebé yo ando buscando Oportunidades de decirte Que por tus ojos me muero Pero pa' hacerte sincero Solo quiero desvestirte Yeah, yeah, yeah Y hasta anocheciendo Y ando buscando la solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierta en loba Pa' que sea mi loba Ya está anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierta en loba Loba, loba, loba Esta noche salí como Jacob Black Black Alejándote de lo que quiero morderte Tienes 21 y yo que juego Black Jack Casi estoy seguro Que es mi día de suerte Porque es fina Elegante, más deportiva Me encanta cuando me habla Cuando me toca Cuando me mira Ya saben en la disco Que es la dueña de la esquina Me sube la autoestima Siempre que la tengo encima Yeah, yeah, yeah Y por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Yeah Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Pa' que sea mi loba Ya está anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Loba, loba, loba Yo también ando suelto Busco una gata de calle Que se escapó de su dueño Y que no está en su plan Y que alguien la ate Big one Y vamos a darle de nuevo De noche mi gatita sale sola, sola, sola Lo prendí y también toma, toma, toma Lo intimidaba a toda, toda, toda Y esa gata Hoy la convierto en loba Yeah, yeah Roo, shake, king Lo de la espacio, mami This is the big one No fuimos sin equipaje Y die, die, die Dina que lo traje La luna está apareciendo Y mis ganas de salir también Y bebé, yo ando buscando Oportunidades de decirte Que por tus ojos me muero Pero pa' hacerte sincero Solo quiero desvestirte Yeah Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Pa' que sea mi loba Ya está anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Loba, loba, loba Esta noche salí como Jacob Black Black Alejándote de lo que quiero morderte Tienes 21 y yo que juego Blackjack Casi estoy seguro que es mi día de suerte Porque afina Elegante, más deportiva Me encanta cuando me habla Cuando me toca, cuando me mira Ya saben en la disco Que es la dueña de la esquina Me sube la autoestima Siempre que la tengo encima Yeah, yeah, yeah De noche mi gatita Sale sola, sola, sola Lo prendí también Toma, toma, toma Lo estímida va a toa, toa, toa Y esa gata Hoy la convierto en loba Y por tus ojos me muero Pero pa' hacerte sincero Solo quiero desvestirte Solo quiero desvestirte Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Pa' que sea mi loba Ya hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Loba, loba, loba Yo también ando suelto Busco una gata de calle Que se escapó de su dueño Y que no está en su plan Y que alguien la ate Big one Y vamos a darle de nuevo De noche mi gatita Sale sola, sola, sola Lo prendí también Toma, toma, toma Lo estímida va a toa, toa, toa Y esa gata Hoy la convierto en loba Yeah, yeah Roo, yeah King Lo de la espacio, mami This is the big one No fuimos sin equipaje Y die, die Kina que lo traje La luna está apareciendo Y mis ganas de salir también Y bebé yo ando buscando Oportunidades de decirte Que por tus ojos me muero Pero pa' hacerte sincero Solo quiero desvestirte Yeah Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Pa' que sea mi loba Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Loba, 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 loba Esta noche salí como Jacob Black Black Alejándote de lo que Quiero morderte Tienes 21 y yo que juego Blackjack Casi estoy seguro Que es mi día de suerte Porque fina Elegante, más deportiva Me encanta cuando me habla Cuando me toca Cuando me mira Ya saben en la disco Que es la dueña de la esquina Me sube la autoestima Siempre que la tengo encima Yeah, yeah, yeah De noche mi gatita Sale sola, sola, sola Lo prendí también Toma, toma, toma Lo estímido a toda, toda, toda Y esa gata Hoy la convierto en loba Y por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Yeah Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Pa' que sea mi loba Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Loba, loba, loba Yo también ando suelto Busco una gata de calle Que se escapó de su dueño Y que no está en sus planes Que alguien la ate Big one Y vamos a darle de nuevo De noche mi gatita Sale sola, sola, sola Lo prendí también Toma, toma, toma No estímido a toda, toda, toda Y esa gata Hoy la convierto en loba Yeah, yeah Rouge, yeah King Lo del espacio, mami This is the big one No fuimos sin equipaje Y die, die, die Dina que lo traje La luna está apareciendo Y mis ganas de salir también Y bebé yo ando buscando La oportunidad de decirte Que por tus ojos me muero Pero pa' hacerte sincero Solo quiero desvestirte Yeah Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierta en loba Pa' que sea mi loba Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierta en loba Loba, loba, loba Esta noche salí como Jacob Black, Black Alejándote de los que Quieren morderte Tienes 21 y yo que juego Blackjack Casi estoy seguro Que es mi día de suerte Porque fina Elegante, más deportiva Me encanta cuando me habla Cuando me toca Cuando me mira Ya saben en la disco Que es la dueña de la esquina Me sube la autoestima Siempre que la tengo encima Yeah, yeah, yeah De noche mi gatita sale sola, sola, sola Lo aprendí también Toma, toma, toma No estoy mirada Toda, toda, toda Y esa gata Hoy la convierto en loba Y por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Yeah Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Pa' que sea mi loba Ya está anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Loba, loba, loba Yo también ando suelto Busco una gata de calle Que se escapó de su dueño Y que no está en sus planes Que alguien la ate Big one Y vamos a darle de nuevo De noche mi gatita sale sola, sola, sola Lo aprendí también Toma, toma, toma No estoy mirada Toda, toda, toda Y esa gata Hoy la convierto en loba Yeah, yeah Roo, yeah King Lo del espacio, mami This is the big one No fuimos sin equipaje Y die, die Dina que lo traje La luna está apareciendo Y mis ganas de salir también Y bebé yo ando buscando Oportunidad de decirte Que por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Yeah Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Pa' que sea mi loba Ya está anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Loba, loba, loba Esta noche salí como Jacob Black Black Alejándote de los que quieren morderte Tienes 21 y yo que juego Blackjack Casi estoy seguro Que es mi día de suerte Porque fina Elegante, más deportiva Me encanta cuando me habla Cuando me toca Cuando me mira Ya saben En la disco Que es la dueña de la esquina Me sube la autoestima Siempre que la tengo encima Yeah, yeah, yeah De noche mi gatita sale sola Sola, sola, sola Lo aprendí y también Toma, toma, toma No estoy mirada A toda, a toda, a toda Y esa gata Hoy la convierto en loba Y por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Yeah Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Pa' que sea mi loba Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Loba, loba, loba Yo también ando suelto Busco una gata de calle Que se escapó de su dueño Y que no está en sus planes Que alguien la ate Big one Y vamos a darle de nuevo De noche mi gatita sale sola, sola, sola Lo aprendí y también Toma, toma, toma No estoy mirada A toda, a toda, a toda Y esa gata Hoy la convierto en loba Yeah, yeah Rucha King Lo del espacio, mami Diciste, big one No fuimos sin equipaje Yeah, yeah Mira que lo traje La luna está apareciendo Y mis ganas de salir también Y, bebé, yo ando buscando Oportunidad de decirte Que por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Solo quiero desvestirte Yeah Como Jacob Black Black Alejándote de los que quieren morderte Tienes 21 y yo que juego blackjack Casi estoy seguro que es mi día de suerte Porque es fina Elegante, más deportiva Me encanta cuando me habla Cuando me toca Cuando me mira Ya saben Tienes la disco Que es la dueña de la esquina Me sube la autoestima Siempre que la tengo encima Yeah, yeah, yeah De noche mis gatitas Salen sola, sola, sola Lo prendí también Toma, toma, toma No estoy mirada A toda, a toda, a toda Y esa gata Hoy la convierto en loba Y por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Yeah Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Pa' que sea mi loba Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Loba, loba, loba Loba Yo también ando suelto Busco una gata de calle Que se escapó de su dueño Y que no está en sus planes Que alguien la ate Big one Y vamos a darle de nuevo De noche mis gatitas Salen sola, sola, sola Lo prendí también Toma, toma, toma Lo intimidaba Toda, toda, toda Y esa gata Hoy la convierto en loba Ay Yeah, yeah Rouge, yeah King Lo del espacio, mami This is the big one No fuimos sin equipaje Tien, gen Quina que lo traje La luna está apareciendo Y mis ganas de salir también Y bebé yo ando buscando Oportunidad de decirte Que por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Yeah Yeah Ya está anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierta en loba Pa' que sea mi loba Ya está anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierta en loba Loba, 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 loba Esta noche salí como Jacob Black Black Alejándote de los que quieren morderte Tienes 21 y yo que juego blackjack Casi estoy seguro que es mi día de suerte Porque es fina Elegante, más deportiva Me encanta cuando me habla Cuando me toca Cuando me mira Ya saben en la disco Que es la dueña de la esquina Me sube la autoestima Siempre que la tengo encima Yeah, yeah, yeah De noche mi gatita sale sola Sola, sola, sola Lo prendí también Toma, toma, toma No estímidao a toa, toa, toa Y esa gata Hoy la convierto en loba Y por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Yeah Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Pa' que sea mi loba Ya está anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Loba, 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 loba Yo también ando suelto Busco una gata de calle Que se escapó de su dueño Y que no está en sus planes Que alguien la ate Big one Y vamos a darle de nuevo De noche a mi gatita sale sola, sola, sola Lo prendí también Toma, toma, toma No intimidaba Toda, toda, toda Y esa gata Hoy la convierto en loba Yeah, yeah Rubén Rubén King Lo del espacio, mami Diciste Big one No fuimos sin equipaje Yeah, yeah Dina que lo traje La luna está apareciendo Y mis ganas de salir también Y, bebé, yo ando buscando La oportunidad de decirte Que por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Yeah Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierta en loba Pa' que sea mi loba Ya está anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierta en loba Loba, loba, loba Esta noche salí como Jacob Black Black Alejándote de los que quieren morderte Tienes 21 y yo que juego Blackjack Casi estoy seguro que es mi día de suerte Porque fina, elegante, más deportiva Me encanta cuando me habla Cuando me toca Cuando me mira Ya saben en la disco Que es la dueña de la esquina Me sube la autoestima Siempre que la tengo encima Yeah, yeah, yeah Y por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Yeah Ya está anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierta en loba Pa' que sea mi loba Ya está anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierta en loba Loba, loba, loba Yo también ando suelto Busco una gata de calle Que se escapó de su dueño Y que no está en sus planes Que alguien la ate Big one Y vamos a darle de nuevo De noche mi gatita Sale sola, sola, sola Lo prendí y también Toma, toma, toma No estímidao a toba, toba, toba Que esa gata Hoy la convierto en loba Yeah, yeah Lucha King Lo del espacio, mami Diciste big one No fuimos sin equipaje Yeah, yeah Mira que lo traje La luna está apareciendo Y mis ganas de salir también Y, bebé, yo ando buscando La oportunidad de decirte Que por tus ojos me muero Pero pa' hacerte sincero Solo quiero desvestirte Yeah Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierta en loba Pa' que sea mi loba Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierta en loba Loba, loba, loba Loba, loba Esta noche salí como Jacob Black Black Alejándote de lo que quiere morderte Tienes veintiuno y yo que juego Blackjack Casi estoy seguro que es mi día de suerte Porque es fina Elegante, más deportiva Me encanta cuando me habla Cuando me toca Cuando me mira Ya saben en la disco Que es la dueña de la esquina Me sube la autoestima Siempre que la tengo encima Yeah, yeah, yeah Esta noche mi gatita sale sola Sola, sola, sola Lo aprendí y también Toma, toma, toma Me estimidaba toda, toda, toda Y esa gata Hoy la convierto en loba Y por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Yeah Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Pa' que sea mi loba Ya hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Loba, loba, loba Yo también ando suelto Busco una gata de calle Que se escapó de su dueño Y que no está en sus planes Que alguien la ate Big one Y vamo' a darle de nuevo De noche mi gatita sale sola, sola, sola Lo aprendí y también Toma, toma, toma Me estimidaba toda, toda, toda Que esa gata Hoy la convierto en loba Yeah, yeah Root, shake, king Lo del espacio, mami This is the big one No fuimos sin equipaje Yeah, yeah Mira que lo traje La luna está apareciendo Y mis ganas de salir también Y bebé yo ando buscando La oportunidad de decirte Que por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Yeah Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierta en loba Pa' que sea mi loba Ya hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierta en loba Loba, loba, loba Loba, loba Esta noche salí como Jacob Black Black Alejándote de los que quieren morderte Tienes 21 y yo que juego blackjack Casi estoy seguro que es mi día de suerte Porque es fina, elegante, más deportiva Me encanta cuando me habla, cuando me toca, cuando me mira Ya saben en la disco que es la dueña de la esquina Me sube la autoestima siempre que la tengo encima Yeah, yeah, yeah La noche mi gatita sale sola, sola, sola Lo prende y también toma, toma, toma No estoy mirada toda, toda, toda Y esa gata hoy la convierto en loba Y por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Yeah Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Pa' que sea mi loba Ya hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Loba, loba, loba Yo también ando suelto Busco una gata de calle Que se escapó de su dueño Y que no está en sus planes Que alguien la ate Big one Y vamos a darle de nuevo De noche mi gatita sale sola, sola, sola Lo prende y también toma, toma, toma Lo intimidaba toda, toda, toda Y esa gata Hoy la convierto en loba Yeah, yeah Root, yeah King Lo del espacio, mami This is the big one No fuimos sin equipaje Yeah, yeah Mira que lo traje La luna está apareciendo Y mis ganas de salir también Y bebé yo ando buscando La oportunidad de decirte Que por tus ojos me muero Pero pa' hacerte sincero Solo quiero desvestirte Yeah Ya está anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierta en loba Pa' que sea mi loba Ya está anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierta en loba Loba, loba, loba Esta noche salí como Jacob Black Black Alejándote de los que quieren morderte Tienes 21 y yo que juego Blackjack Casi estoy seguro que es mi día de suerte Porque es fina Elegante, más deportiva Me encanta cuando me habla Cuando me toca Cuando me mira Ya saben en la disco Que es la dueña de la esquina Me sube la autoestima Siempre que la tengo encima Yeah, yeah, yeah Noche en mi gatita Sale sola, sola, sola Lo prendí también Toma, toma, toma Lo estimidaba toda, toda, toda Y esa gata Hoy la convierto en loba Y por tus ojos me muero Pero pa' serte sincero Solo quiero desvestirte Yeah Y hasta anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Pero que si yo la toco Se convierte en loba Pa' que sea mi loba Lo va, lo va, lo va, lo va Yo también ando suelto Busco una gata de calle Que se escapó de su dueño Y que no está en sus planes Que alguien la bate Big one Y vamos a darle de nuevo De noche a mi gatita Sale sola, sola, sola Lo prendí también Toma, toma, toma Lo estimidaba toda, toda, toda Y esa gata Hoy la convierto en loba Yeah, yeah Rue, shake, king Lo del espacio, mami This is the big one No fuimos sin equipaje Die, die, die Dina que lo traje